Creo que este es uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Me creáis o no me creáis? Pero yo sé así. No quiero que veáis nada. Venid, corred. ¡Fuelo! Este es el fin de los caballos. La puerta de los caballos. ¡Vamos! 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 Es brutal. Es brutal. Gracias, de corazón. Gracias, os lo digo de verdad. Os damos las gracias. Siempre le hacéis un donativo. Pero gracias. Seguimos.